¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me presento, mi nombre es Vladimir Alemán y bienvenidos al Zoológico de Querétaro. Amigos, nos encontramos en el Zoológico Guamerú, a media hora de la ciudad de Querétaro, rumbo a la carretera Bernal. Es un lugar increíble, con muchas especies de animalitos que ahorita juntos vamos a descubrir. La entrada está a $100 pesos para niños y $130 para adultos. Y para la tercera edad, en $80 pesos. Por favor, acompáñame en nuestro recorrido. ¡Vámonos! Bueno amigos, esta es la entrada ya al Zoológico y ya vamos a ver qué animalitos nos encontramos. Nos encontramos como primer punto de animalitos, unos ciervos rojos. Son varios. Y aquí enfrente, podemos encontrar unos búfalos. ¡Guau! ¡Qué bonito está! ¡Miren amigos! Después de aquí llegamos a los flamingos y hay patos egipcios. ¿Así se llama patos egipcios? Mira, no les miento, eh. Patos egipcios. Pero aquí estamos. Pero el Tabasco es como Pijije. Así le llamaba en Tabasco. ¿Cómo? Pijije. Pijije. Así le llaman en Tabasco. Bueno, Pijije. Vamos a continuar. ¿Qué más encontramos? Miren amigos, con mucha seguridad, miren cuánta gente hay. Está muy bonito el recorrido. Apenas, pues, lo que habéis mostrado ahí, ahí inicia. Acá inicia. Y ya vemos lo que poco que hemos caminado con los búfalos. Y de este lado los antílopes. Y aquí están los flamingos. Muy bonito. Miren. A ver, vamos a, mira, y por cinco pesos, puedes alimentar a los, a ver, vamos a alimentarlos, Hilo. Por cinco pesos, amigos, puedes alimentar a los patitos. No, son croquetas. Son croquetas. A ver. Casi se te son croquetas. Comen croquetas. Creo que las patas comen croquetas de perro. A ver, a ver. No, no, no. No se los bote. Ahí está, se los está comiendo. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver si me lo agarro de acá. Ven. No va, es una mala idea. Mira. Ah, bueno, espérate. Ay, sí, sí, mira. Coméis de mí. Coméis de mí flamingos. Croquetas. ¿Te mordió? Sí comió. Ah, deja mi dedo. Ya no he comido. Ah. Mira, vete tu dedo. Mira, vete tu dedo. Hácilo. Dale. Mira. Lo voy a poner el dedo. A ver si lo coge. Come. Ah. Ay, me cayó bien. Bueno, amigos. Pues aquí estamos iniciando nuestro recorrido. Está precioso. Por el momento hemos visto a Tílopes. Un búfalo. Y unos hermosos flamingos que ahorita les dimos de comer como lo vieron. ¿Cómo? ¿Qué tal te está pareciendo hasta el momento? Muy bien. Está muy bonito. Está muy bonito. Sí. Hasta el momento está valiendo la pena cada centavo, amigos. Pues vamos. Vamos a ver qué más nos encontramos por allá. También aquí hay un área. Pues para refrescarse. O sea, luego la entrada ya. Ya te quieren refrescar. Pero se lo estoy viendo. ¿Ese enojó? Hay pavorreales aquí en los asientos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué coche tan bonito! Ya llegamos a los bambis. ¡No, no! ¡Hola! A ver, come. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! A ver. ¡Ay! Te voy a comprar más. Espérame. Vamos por más para él. Porque él es chido. Ahora vas a darle a nuestro amigo. Ven. Ven. Ven para acá. Ven para acá, Bambi. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, los dos! El otro es mi gubertito. De gubertito. A ver, espera. Se apoderan. ¡Ey! Dejen a mi mujer ahí. ¡Ey! Dejen a mi mujer ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, a ver su papá! ¡Ay! ¡Coméis de mí! ¡Coméis de mí! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, se los devoraron! Es que mira, está bien gordote este. ¡Adiós, gordón! Ahí hay otro. ¡Ay, ya no te tocó! ¡Ah, te tocó, chiquito! ¡Ah! ¡No hay bambis! ¡No hay bambis! Pero tú no me engañes. Tú no eres un bambi. Tú sí eres un bambi. Tú sí eres un bambi. ¡Qué bonito! Mira, amigos, mira. Es lo padre que puedes interactuar. Ideal para todos los chiquitines. ¡Ay, bambi! ¡Bambi! ¡Bambi! Pues continuamos con este recorrido. Bueno, amigos. Bueno, aparte de los animalitos, también así como hay varias áreas como para los chiquitines para que jueguen. Y muchas áreas así para refrescarse. Bueno, amigos. Llegamos a las jaulas de los chimpancés. ¡Qué increíbles! ¡Qué inteligentes son! Bien que aplaude, ¿verdad? Y él le está aplaudiendo, ¿verdad? Está aburrido, ¿verdad? Está aburrido, ¿verdad? Y ahí están sus camaradas. Creo que se la está ligando, ¿verdad? Le está diciendo... ¡Hola, nena! Y el otro, mira. La está ligando, ¿ya viste? Mira, le está arriesgando la oreja. Mira. ¡Son cebras! Llegamos al área de las cebras. ¿Qué vemos? Ahí las podemos ver a lo lejos. ¿Qué ven acá? Con avestruces. Ay, no, ya hay otro animal ahí. ¿Cuál es? Ah, es como un búfalo, ¿no? Y patos. Ah, eso está mezclado acá, ve de todo. Pero hay más cebras. Ahí está un avestruz. ¿Cómo vuela el poborreal? ¡Ira! Bueno, amigos. Ahora llegamos al dromedario. ¡Wow! Y se hay bastantes. Mira, ahí son sus casitas. Ah, es cierto. Ahí están las casitas de los dromedarios. Ahí se va asomando uno. Bueno, amigos. Pues aquí estamos todavía como... No sé cuánto nos falta de recorrido. Pero está bien padre. Por ejemplo, hay muchos asientos. Y atrás podemos ver los camillos. Y aquí, pues aquí de este lado están las cebras. Hay muchos así asientos. Sí, la verdad sí está padrísimo el recorrido. Pues nada, pues vamos a ver. Vamos aquí. Estamos relajados, tranquilos. Muy padre para pasar un buen domingo. Y miren, si se fijan, está en área verde y ahorita por la situación del COVID, yo creo que es un buen lugar para que todos, todas, todas las ciudades se distraigan. Pues vénganse, amigos, aquí al zoológico de Guamerú, en la ciudad de Querétaro. Los invitamos nosotros. Y vamos a ver qué más nos encontramos. El liebre de la Patagonia. A ver, vamos a ver. Ahí está. Sí. Ahora estamos en esta área. Donde nos encontramos aquí, en el área donde se parece a mi hermano, el que está ahí al final. Ahora llegamos al lugar de los antílopes. A ver, amigos, una trivia. Pónganme aquí en los comentarios cuánto creen que midan en promedio estas jirafas. Pausen el video y escríbanlo. Y les digo, las respuestas son entre 4.5 o 5.3 metros. Llegan a medir. Qué grandísimas. Qué increíble. Están las otras dos y ahí es donde comen. Están grandísimas. Hola, amigo. Suscríbanse al canal. Bueno, amigos, llegamos a la jaula de los leones. Miren qué bonitos están. Están ahí descansando ahí. Quirándose del sol. Y ahora llegamos con los lemur. A las jaulas de los lemur. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. A ver, ¿en qué película salió, Silo? En Madagascar. Ahí están, ve. Están comiendo. Eres el rey. Aquí está el rey de Madagascar. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Miren, amigos. Encontramos a ese chimpancé. Y miren sus nalgas. Un poco rosadito está. Está comiendo limón y zanahoria. ¿Cómo come, bebé? Y ahora llegamos a la jaula del jaguar. Miren. Qué hermosos. También en su pelaje. ¿Ya lo vieron? Hasta parece dibujado. Qué bonito ejemplar. Bueno, amigos. Pues ya vieron que están bien cuidados los animalitos. Hay demasiadas jaulas amplias para ellos. Mira aquí. Mira cómo se está. Mira, se está acostando el jaguar. Está hermoso. Y ahí otro. Pero ese sí se ve bien enojón. Y mira, está muy padre. Porque así vas caminando. Vas viendo diferentes animalitos. Como se los estoy mostrando. Y sí, está padrísimo. Miren, amigos. Y del otro lado, pues las jirafas que les mostré. Hay una por acá que está de chismosa. Ahí está. Está como por acá. Y acá está el simio del trasero rojo. Pues nada, amigos. Pues continuemos. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Por ahí les voy mostrando. Mono mejillas. Y aquí está. Sin hacer nada. Ya no, el otro lo está así como acicalando. Estamos en la jaula del leopardo. Qué hermoso. Miren. Miren este. Es una pantera, Silo. Miren, amigos. Encontramos más simios con cola rosada. ¡Hora! Creo que hay reunión de simios. Y ahora nos encontramos con los macacos. Un macaco. Macaquero. Vamos a hacer un concurso a ver quién hace la mejor imitación de un macaco. ¿Cuál es su mejor imitación de un macaco? ¡Uh, uh, uh, uh! Ahora ahí les voy. ¡Ah, ah, ah, ah! Hay que califíquelo. A ver quién lo hizo mejor. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! El halcón de la cola roja que no tiene la cola roja. Mira, no tiene la cola roja. Ajá. No, ese es el halcón Harris. Pero si vas a jugar, ¿se lo pone? No sé, pero hay un cocodrilo ahí, junto con el halcón. Miren. Está el cocodrilo. Y ahí está el halcón. Y ahora nos encontramos con una tortuguita del desierto. ¡Oh, mira esta! Está grandísima. ¡Mira, qué enorme! Una tortuguita del desierto, ve. ¡Ya está! ¡Ah, ya no! ¡Ey! ¿Ya lo viste? Parece a la tuga. Pero esta está grandísima. ¿Cuántos años tendrá? ¡No! Ah, ya va. ¿Cuántos kilos pesara? No sé. Miren. Tortuga del desierto. ¿Qué es una gorra? Porque siempre nos toca ver cómo se orinan y se hacen popó. Con ustedes, la jaula del león africano. El rey. De la selva. ¿Qué se parece al hermano de él? Es el hermano del malo. Es el malo del rey león. Con su melena negra. Ascar creo que se llamaba. Pero miren qué bonito. El rey. Está padrísimo. Y ahí está su leona. Porque no tiene melena. Ahí está su leona. Porque no tiene melena. El rey y la reina. Amigos, llegamos a la jaula del elefante africano. Qué hermoso, miren. Miren, amigos. Llegamos al área de los hipopótamos. Como dato curioso, el agua verde, bueno, tiene ya baterías. Les ayuda a ellos para los rayos del sol. Por eso se meten al agua, para refugiarse del sol, precisamente. Pero ahorita, miren, los podemos encontrar aquí afuera. Están comiendo. Aquí está la gloria de Madagascar. Miren su peso. Su tamañote. Si se preguntan cómo duermo, así duermo. Con toda la tranquilidad, aunque unos hipopótamos, ellos se están peleando. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo, qué guapo. A ver, pues, ome tus plumas. Y llegamos a la jaula del tigre de Bengala. Qué impresionante. Hay uno blanco y otro aquí acostadote. Miren, amigos, y el rey de reyes, un león blanco. Muy difícil de ver, ¿eh? Qué hermoso. Aquí está el famoso lobo mexicano. ¿Y esos lobos son de gente? Sí. Bueno, amigos, hasta aquí el final de nuestro recorrido. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo hice. Por favor, suscríbanse. Compártanlo si les gustó. Se fue, bala. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. Compártelo si les gustó. Suscríbanse. Les repito, mi nombre es Vladimir Alemán. Y nos vemos para la siguiente. Chao, amigos. Chau, chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!